Hola, yo soy Alejandra Rodríguez. Yo soy Jesús Ibáñez Ojeda. Mi nombre es Jaime Zoruco Vilca. Natalia Paola Benítez. Mi nombre es Mercedes Ibáñez Ojeda. Yo soy Víctor Alonso Ramírez Flores. Vine a UNILA para estudiar. Evolucionar en mi formación. Tuve que salir de mi casa y de mi país. De mi zona de confort. Para llegar acá. Crucé muchas fronteras. Superando muchos obstáculos por el camino. La distancia. El clima. La educación. Pero no hubo nada que no pude romper para estar acá. En UNILA. En Foz de Iguazú. En Brasil. Fue así que pude aprovechar la oportunidad de tener una formación superior de calidad y gratuita. No fue fácil. Pero yo nunca busqué facilidad. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Cuándo vas a salir de tu zona de confort? Enfrentar los desafíos. Enfrentar tus desafíos. Rompe tus fronteras. 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 Gracias por ver el video